Me encantó el look con los anteojetos de sol porque hashtag sí se puede. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan ustedes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mañana sí se puede. ¡Esta! Claro, sí se puede. Bueno, cuéntanos un poquito en qué andan ustedes. Si les sorprendió, ¿no?, este éxito de la versión del tema de Camilo. Empezamos con Pablo. La verdad que trabajamos, cada tema que hacemos, trabajamos con la idea de que sea un gran tema. Gracias a Dios, me tocó a mí cantar este mismo aire. Y bueno, estamos disfrutando de que la gente también lo escuche mucho y que sea un bálsamo para la gente que estuvo encerrada un tiempo largo. Y se viene nomás la segunda ola. Ya las autoridades dicen que estamos en la segunda ola con todos los cuidados. ¿Cómo notas, Nelson, esta necesidad de la gente de querer seguir divirtiéndose, de querer seguir disfrutando de la música del cuarteto y en el medio los protocolos, ¿no? ¿No? Difícil también para el artista. Bueno, antes que nada, buen día, Mariano. Todos los que están en el piso, Jorge. Buen día, amigo. Buen día. Nada, bueno, es un poco raro ver a la gente ahí queriendo pararse a bailar. No es fácil escuchar esta música, nuestra música, la de corda y el cuarteto y estar sentado. Pero bueno, nosotros estamos haciendo las cosas bien, la gente se está portando bien. Y bueno, nada, supongo y tengo fe que más adelante todo va a volver a la normalidad, como eran los bailes de antes, ¿no? Así que van a tener que seguir esperando un poco más. Sí, esperando y trabajando también. ¿Cómo viene el fin de largo? Que sé que viene agitado con la agenda. Y bueno, buen día para todos. La verdad es que muy bien. Estamos en Pergamino. Bueno, estuvimos tocando anoche hasta las 2 de la mañana. Así que estamos muy contentos. Tenemos, con esta modalidad, por ahí nos toca estar 3 días en los lugares. En este caso, estamos jueves, viernes y sábados acá en Pergamino. Así que, nada, estamos muy contentos. Nos vamos acomodando, siempre amoldándonos a lo que se va pidiendo para poder seguir trabajando y para darle un poco de alegría a la gente. Bueno, y hablando de alegría, yo no sé si nos van a mirar con mucha alegría cuando les pidamos nuestro voto, que es que canten un poquitito. Por favor, por favor. A esta hora, 8 y 57. Yo sé que después me van a escribir por Instagram y me van a decir no podés cantar, hacernos cantar esta hora. Ay, pero si nos soñan que es muy temprano, Mariano. De última, lo suben más tarde en las redes y nos etiquetan. Pero lo cierto es que este movimiento relax debería cerrar con alguito, aunque sea algo chiquitito, no sé. Esa. 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 También lo hicimos de presentar, bendita. A ver. A ver. A ver. A ver. Mirá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo, chica! ¡Muchas gracias, chico! ¡Qué suenan hermosos! ¡Mirás tan todo! ¡Excelente! Suena muy bien y por Zoom, que no es fácil que por Zoom salgan tan impecables, les mandamos un gran abrazo a los chicos de la Coma Nelson, Pablo, Diego, un lujazo en Arriba Córdoba. Y así está, Jorge, el momento de reglas, que viene así como con todo. Muchísimas gracias, les mandamos un saludo y todo esto y mucho más en cuarteteando.com.